Vamos hasta el portal de últimas noticias, lo dice. Palestina agradece el respaldo en la ONU sobre el cese al fuego en Gaza. Pese a la resolución, Israel afirma que los ataques contra Gaza continuarán con o sin apoyo internacional, presidente, casi dos meses y medio después del inicio de los ataques a Gaza. Revisamos ahora TelesurTV.net y lo dice. El Papa critica a Israel por asesinar a civiles en la iglesia en Gaza. Esto fue el pasado sábado. Fue una cosa monstruosa. Ya hemos visto los bombardeos, criminales, genocidas, contra el pueblo de Gaza. El asesinato de más de 6.000 niños y niñas. Un exterminio de los niños especialmente, como hacía Hitler, que los llevaba a campos de Gaza. Aquí los bombardean y los asesinan. Van más de 19.000 asesinados. Los últimos crímenes monstruosos es que sepultaron vivos, enterraron vivos a un grupo de personas que estaban en un hospital asaltado por el ejército israelí. Los mataron. Y la forma de matarlos fue sepultar a los vivos. Y el otro crimen que condena el Papa Francisco es que en una iglesia, en una iglesia católica de Gaza, estaban unas mujeres y fueron asesinadas por francotiradores. Les volaron la cabeza con disparos certeros de francotiradores y bombardearon después con misiles la iglesia católica. Que estaba sirviendo de refugio para gente que se quedó sin casa porque les bombardearon sus edificios. Y uno de los crímenes más horribles, repudiado por la sociedad israelí, por el pueblo israelí, en las calles, en marchas, fue el asesinato de tres rehenes israelíes que salieron del refugio donde los tenían secuestrados con unas banderas blancas caminando por una calle y los soldados israelíes los abatieron a plomo, los volvieron un colador a plomo limpio. Es una masacre, es un genocidio sin control y la humanidad tiene que tener en su memoria para siempre quienes fueron los criminales, qué crímenes cometieron porque más temprano que tarde tiene que haber justicia. Como dice el Papa, justicia divina y justicia terrenal contra los criminales del pueblo palestino.